Bienvenidos a Rony Analiza. Estados Unidos y Venezuela firman el primer acuerdo bilateral después de 65 años desde el último existente. El objetivo de este acuerdo es destinar 116 millones de dólares por parte de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, en favor del gobierno encargado de Juan Guedo para las labores administrativas, pero principalmente para ser entregados a través de fundaciones directamente a la población, para que se puedan satisfacer las necesidades urgentes que se tienen en este momento con la crisis humanitaria. Se dio a conocer esta información a través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la encargada para Venezuela y Cuba, la señorita Carrie Filippetti, quien mencionó que el gobierno de los Estados Unidos y representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 60 países, firmaron el pasado martes, lo que consideran como el primer acuerdo bilateral en 65 años. Dijo, este es el primer acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en más de 65 años. Este es reflejo de la colaboración vital y única entre nuestros dos países. Dijo durante la rúprica del pacto la encargada de Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, la señorita Carrie Filippetti. El acuerdo servirá para dar 116 millones de dólares a Venezuela y fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por su director Mark Green y el venezolano embajador del gobierno encargado de Juan Guaidó, Carlos Becchio. Mediante este acuerdo, Washington ayudará financieramente a organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, medios independientes, asociaciones dedicadas a supervisar elecciones y a grupos que ofrecen ayuda sanitaria y alimentos a los venezolanos, detalló Mark Green. De los 116 millones, 98 irán a grupos que se encuentran dentro del país. No detalló, por supuesto, específicamente de qué grupos se tratarían, por supuesto, por un tema de seguridad. Pero estableció que ya hemos dicho que todo este apoyo con el que contaremos será distribuido a través de organizaciones, fundaciones internacionales debido a que la dictadura ha destruido y mantiene secuestradas las instituciones encargadas de la hacienda y la Contraloría de la Nación. Nuestro compromiso es garantizar la transparencia del uso de los recursos públicos y a través de las instituciones legítimas como la Asamblea Nacional, ya hemos avanzado en el proceso para nombrar un Contralor especial que vele por esa transparencia, algo de lo que carece el régimen corrupto y criminal de Maduro, manifestó el embajador Carlos Vecchio. El tema de la ayuda humanitaria es uno de los puntos de fricción en la crisis venezolana, pues el dictador Maduro cree que la asistencia de Estados Unidos es un intento de injerencia y se ha negado a recibirla. Entretanto, el presidente encargado, Juan Guaidó, afirma que el país atraviesa por una crisis humanitaria y por eso es que el pasado 23 de febrero realizó un intento fallido tristemente de lograr ingresar la ayuda humanitaria, debido a que la dictadura incluso llegó a quemar camiones. Durante la firma del acuerdo se mostró un video en el que aparecía Guaidó sentado una oficina con un mapa de Venezuela a la espalda. Este aseguró que es un acuerdo que significa mucho, es la oficialización de la condición de aliados entre los gobiernos de Estados Unidos y los gobiernos y el gobierno de Venezuela, de sus parlamentos legítimos, de la Asamblea Nacional Venezolana con el Congreso de los Estados Unidos. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente también encargado de la República de Venezuela, favorecido por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional que lo declaró como presidente interino el 23 de enero pasado al considerar ilegítima la situación de Maduro en mayo de 2018. Guaidó está tratando de lograr conseguir la mayor cantidad de recursos que no provengan, por supuesto, de arcas venezolanas. Este es un intento que se quiere lograr, por supuesto, el objetivo de concretar diferentes programas estructurados para atender la crisis humanitaria adentro de Venezuela, especialmente con las familias y las personas más necesitadas en el país. Al respecto de este tema, el embajador de Venezuela, del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, manifestó las siguientes palabras. Bueno, este es un momento para nosotros histórico porque es un acuerdo que estamos firmando de cooperación internacional entre los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y el gobierno interino de Juan Guaidó. Este convenio nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestras capacidades como gobierno interino, nos va a permitir fortalecer la sociedad civil venezolana para luchar por los derechos humanos, nos va a permitir también fortalecer nuestro servicio exterior para aumentar la presión internacional, trabajar en el proceso de reconstrucción del país y, sobre todo, estar preparado para, cuando restablezcamos la democracia, la ayuda en sectores como de agricultura y de salud, que va a ser mucho más importante y masivo. Así que es un momento histórico porque marca la importancia que tiene Venezuela para los Estados Unidos, pero también los lazos históricos que han unido estos dos países. Creo que esto va a ser, va a marcar un hito histórico porque es relanzar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, dejando claro que esto es una alianza de largo plazo y de largo y de largo plazo. ¿Cuánto es el monto total que fue otorgado el día de hoy a Venezuela y quién administra estos recursos? Estos recursos serán administrados por la propia administración en coordinación con nosotros, nosotros queremos establecer... Muy bien, bastante claro el propósito, presupuesto de esta cooperación. Lo más importante, como decíamos, es que ese dinero no va a ser entregado de manera directa a ninguna persona dentro del gobierno encargado de Venezuela, dentro del gobierno encargado de Venezuela. Justamente para evitar cualquier situación de mal manejo, situación de sospecha, cualquiera de estos temas, para evitar justamente esto, es que el dinero será directamente entregado por USAID a las asociaciones y fundaciones que estén atendiendo aspectos relacionados con la crisis. Temas de salud, temas de educación, temas alimentarios y por supuesto también una cosa muy interesante. Ya se está programando la posibilidad de que se entregue a organizaciones especializadas en el control de procesos electorales. El pasado día de ayer, y lo van a poder ver en la tarjeta que dejo aquí, el presidente cargado Juan Guaidó mencionó que no hay ningún miedo en ir a elecciones y planteó nuevamente que primero renuncie Maduro, renuncio yo, dijo Juan Guaidó, se coloca un gobierno de transición en el que pueden participar incluso chavistas, claro que eso no es lo más esperado, pero finalmente se va a llegar a la selección de un nuevo consejo electoral para poder garantizar de esa manera elecciones libres. Entonces básicamente, y eso es algo que habíamos estado muy preocupados en las últimas semanas respecto de que la asamblea habría autorizado ir a elecciones sin cese de usurpación, por supuesto que no es así. Las elecciones tienen que ser con Maduro fuera del poder y en el acuerdo sería también Guaidó fuera de la presidencia encargada, de la presidencia de la asamblea, etcétera, etcétera. Se forma un gobierno de transición con chavistas, bueno ese es el detalle peculiar y no muy agradable, pero bueno y finalmente elecciones libres a través de la elección previa de un consejo electoral. Entonces estamos diciendo que la ruta establecida con anterioridad que era cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, es una ruta que sigue, que se mantiene, que no ha variado, que obviamente en algunas tonalidades podríamos decir que ha variado, porque no va a haber un gobierno de transición en el que esté Juan Guaidó a la cabeza, sino un gobierno de transición de una junta de gobierno que está autorizada en la constitución de Venezuela, pero que además va a ser compuesta por chavistas, por miembros de la oposición y por miembros del chavismo. Bueno, pero finalmente eso lograría la elección de un consejo electoral para ir a elecciones libres. Y por eso es que también este dinero que está enviando a los Estados Unidos es un dinero que va a ser administrado de manera directa por USAID, pero también va a ser entregado a organizaciones dedicadas al control electoral de procesos electorales. Adicionalmente a las organizaciones de salud, la Cruz Roja, Cáritas, seguramente en los hospitales a lo interno se va a entregar a este tipo de instituciones. Es algo muy importante, algo muy sobresaliente. Luego de 65 años se ha firmado un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos para garantizar cooperación internacional, para garantizar recursos frescos que ayuden a combatir la crisis sin necesidad de liberarse de la dictadura madurista, más bien con mayor urgencia atendiendo a la gente que necesita. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre el tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza.